El presidente del Paraguay, Mario Abdón Benítez, agradeció la invitación del presidente Evo Morales al majestuoso Carnaval de Oruro, con el que quedó maravillado. Muy agradecido al hermano presidente del Estado Plurinacional Boliviano por esta oportunidad que me dio al invitarme a ser testigo de que realmente el Carnaval de Oruro merece haber sido promovido por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. Hoy fui testigo de la maravilla, del talento y del respeto a la cultura. Asimismo, el presidente del Paraguay invitó al presidente Morales a participar de una festividad religiosa en su país al próximo año. Y ya también le invité al presidente de la república, así como yo vine hoy al presidente, así como yo vine hoy a Oruro, que me acompañe el año que viene a una hermosa fiesta de la cultura paraguaya, que es el Carnaval de Encarnación.